¡Hola papás! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Lo estábamos demorando un ratito nada más, probando acá. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, en nombre de los chicos, del jardín, de las madres, de Ana, la dire, queremos regalarles a los papás una serenata, unas canciones, ¿sí? Acá les tengo a Lucho y a Topi de la Fosforola que esta noche me acompañan. Y bueno, espero les guste, ¿sí? Y les dejo a ellos para que sigan. Solo moja pensó, el héroe de fuerte en esos años, salir de la tumba y no tener vocación a cualquier lluvio que no fuera de caño. Ansiosas, melodías, salariaban, canciones de sable sin remar. Llegaron, canciones de la vida, levantaron cuando pudo comerse a la hija, lo lograr el senador. Una nena de rosca, lo negocio de papá, sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos hasta el adri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de Jumato en la semana, se hizo muro de todos los poderosos. Fantasía, realidad, a esta historia le da igual. Fantasía, realidad, a esta historia le da igual. El negocio fue creciendo para todos, para todos menos para los que esperan. Para esos que no pierden impaciencia, los sin zapatos que no pasan en la piel. Andrés, el equipo bueno no existe, y a la gente, solo la ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que uno espere, el amaro será del que lo gobierne. Fantasía, realidad, a esta historia le da igual. Fantasía, realidad, a esta historia le da igual. Fantasía, realidad, a esta historia le da igual. Imágenes de subir, imágenes de soñar llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojando al cielo desde el suelo y no arriba Sin saber, sin creer Si esta elección de vida valdría mi fe Si este tren es solo de ida me daría un lugar Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se vacían libertad Y ese drogadito al arido cuando se quiebran todos los sentidos Por una canción Fue el que jugó todo el tiempo y mi mente Como abogado y mi pero para siempre está así la razón De vivir De tratar de lograr Ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos Si no pudieron reír sin llorar Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos Tantos mediocres sin clases que te arman el ranking De los elegidos de nunca jamás Y hay que hacer la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle El agente El agente vino a los inventos de estos incoherentes Para no dejarte llegar Y ese instrumento casi divino Cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y mi pero para siempre está así la razón De vivir De tratar de lograr Ser la revancha de todos aquellos Que la pelearon al lado de cerca o muy lejos Y no Pudieron reír sin llorar Voces son loces como ecos Como atroces chistes sin gracia Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra Y mis ojos maltratados se refugian en la nada Y se cansan De ver un montón de caras y ni una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los transes se llenan los bolsillos Las casas son nuestras Aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados Y se amargan a la garganta y se cansan Y eso casi siempre siempre Les encanta Más que dando pocas sonrisas Más que dando pocas sonrisas Pero claro que vuelan la noche Libra de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por calor De vivir Las nubes no son de algodones Y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo Te enrosca Te lleva y te come Te lastima y no perdona Y en algún lugar te roba la cara La sonrisa La esperanza La fe en la persona No perdona Solo como un pájaro Que vuela en la noche Libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño De una gorra Lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por calor De vivir De vivir ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Algo a los piojos me piden acá? Vamos a intentar ¡Ah! ¿Cuál en 87? ¡Bien! 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 Va Pepe Luis, por la estación Eduardo Ví, va Pepe Luis, con bochurraño grabado. La suspensión, el vero pide al caminar, tres suertes de un andar, grabaron los setenta. Dos de cristal en la bolsa, más rápidos que un rayo, un mundo de miniaturas de pistas. Dos de rojo, pero de rojo nacional. ¡Mmm! 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 Rey de Rambiño, veo a los reyes de Bogot, en Zagualí, en su latidad de Nesquik. Un artesano, hasta en su manera de mirar. ¡Mmm! 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 Los días de pescado siempre sobrarán. ¡Mmm! ¡Mmm! El valor va con frتacos pepervin-pepervin, pepervin, pepervin, pepervin. ¡Mmm! Muy bien, muy bien. ¿Un roda en roda? Gracias. Ah, bueno, bueno, claro, me parece. Ya no entiendo más esta situación que de así solamente para tu satisfacción es algo a caminar. Por mi confusión, ni peligro como un loco en mi teatro de insatisfacción. Por eso miento, por eso miento, por eso sufro, por eso sufro, por eso sufro, por eso siento. Cuando siento el carro que andró. No siento el carro que hacía, que será de mi mañana si no suave me presentar y es algo a caminar. Bueno, mi confusión, ni peligro como un loco en mi teatro dice mi canción. Por eso miento yo, por eso miento yo, miento Por eso sufro, sufro, por eso sufro, duro Por eso siento cuando siento el carro que andró Ya parí luz, ya bajé el telón, tengo un paso entre mis manos Ya no tengo soluciones, hago caminar Vuelo mi confusión, mi delirio Muy loco, mi teatro es a mi fachón Por eso miento, por eso miento yo, miento Por eso sufro, sufro, sufro Por eso siento cuando siento este rockerrol Por eso siento cuando siento este rockerrol Por eso siento cuando siento este rockerrol Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 que la nuestra es agua de río mezclará con mar no te quiera sol Solo sé que te hice a mí Y hace unos minutos perdí Las letras, palabras de una voz Sé que no tengo palabras Y no las voy a creer Por eso aprovecho esta noche Para que no se las uso otra vez Por eso aprovecho esta noche Ya me he hecho esta noche No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Los dos decidos Con la guardia ciudad Que la nuestra es la muerte Y no me espera tomar Levanta la honra a sus mujeres Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es la muerte Y no me espera tomar A ti te quiero decir No te preocupes mi amor Que yo te voy a cantar Que yo te voy a cantar Que yo te voy a cantar Levanta la honra a sus mujeres Y ponte esta noche a bailar Que yo te voy a cantar Que yo te voy a cantar Gracias.